El Cid Argumedo El Cid Argumedo De algunas otras cosas más No solamente de esto Pero bueno, hubo un hecho Días atrás Que merece Tener un primer comentario tuyo Que es la agresión A los periodistas Sumado al ninguneo De algunos medios Si no fuera que generó tanta bronca El episodio, hasta pausaría gracia Un tuit que publicó el diario La Nación El mismo día, la misma tarde Después lo borró Que decía La presencia del camión de C5N Provocó revuelo Bueno, así que me gustaría Empezar con alguna reflexión tuya Sobre, no sobre el tema De los medios solamente Sino también sobre el hecho en sí De violencia Yo creo que la derecha Está haciendo provocaciones Que no son nada inocentes Hay que tener en cuenta Y no sé si son Autóctonas Estas provocaciones Yo creo que hay que tener en cuenta Que la situación De Estados Unidos En América Latina Está trastabillando Ellos tenían un trípode En América del Sur Que eran Macri Bolsonaro Y Piñera Macri fue desplazado Por elecciones Piñera Tuvo Largas manifestaciones En contra Y ahora está desbordado Por el tratamiento De la pandemia Y Bolsonaro Ni hablar Más allá de que Intente hacer Un autogolpe militar Me da la sensación Que en Brasil Hay una crisis Política muy grave Entonces La idea es que En América Latina Sacando las diferencias Y las características De López Obrador El único país Que molesta seriamente A la política De Estados Unidos En estos momentos Es Argentina Y creo que acá Hay una provocación fuerte Creo que tampoco es casual Que hace unos días Estuvo por acá Este pano Este ideólogo De ultraderecha Que tiene mucha manipulación Y no se puede despreciar Es el Fue el ideólogo De a través de Cautilización De Big Data Y de Este La definición De perfiles Perfiles Que pueden responder A determinadas Este Incitaciones Que lo dicen Crear modelos A partir de La información De los De los De las redes Informáticas Etcétera Para conocer Para conocerlos Y despertar Sus demonios Y yo creo que esto No es casual Es una Una derecha Que además Se da la paradoja De que Algunos de los Este Acusados De dictadura De dictadura Son muchos De sus Principales Cuadros ¿No? Es decir Rodríguez Larreta Vidal Jorge Macri Y otros Intendentes Del PRO Que tienen La responsabilidad De dar respuesta Ante esta situación Muy crítica Y pareciera Y pareciera ser Que los También forman Parte De la Dictadura Digamos ¿No? Entonces Se da una paradoja Muy desprolija Pero una provocación Que hay que tomar En serio ¿No? Creo que es muy Preocupante Eduardo Sí Justamente En ese contexto Yo te quería Preguntar Si pensás Que Por un lado El proceso Por los El proceso Por el espionaje De la De la AFI Pero al mismo Tiempo El hecho De que Lula Se haya decidido A mandar A su abogado A su hija Para tener Los originales Los originales De Odebrecht Que son diferentes A los que se usaron En el proceso En la Valle Y que harían caer Todos los procesos De Odebrecht En el continente Es decir Todos los famosos Procesos por corrupción No solamente En Brasil Sino también En la Argentina En Perú En Ecuador La detención injusta De Jorge Glace El vicepresidente Si puede haber Algo Digamos Si pueden estar Operando Todo este Este Estas revelaciones Pueden estar operando De modo De urgir A acciones violentas Así No solamente Estas Estas operaciones Que Se sabe Que de alguna manera Después de la dictadura Genocidas De los años 70 Estados Unidos Ya no podía Durante un cierto tiempo Porque Bolivia Lo volvió a hacer Impulsar nuevas dictaduras De estos militares Formados en la Escuela De las Américas Que a partir de más o menos 2005 2006 Crea una nueva Escuela de las Américas Llamamosla así Judicial Donde invita a jueces Fiscales Etcétera Para llevar adelante Estas estrategias De descalificación De las oposiciones A través de denuncias De denuncias De corrupción Que en algunos casos Pueden haber tenido Pueden haber habido Casos de corrupción Evidentemente Pero que los magnificaron De manera tal De eliminar Y neutralizar Las oposiciones O llevar adelante Golpes blancos Como hicieron en Honduras En el 2008 En el 2012 En Paraguay Después con Dilma Rousseff Después con Lula Es decir De alguna manera Manejarse A través de estas Nuevas estrategias De Fight News Y Lawfare Etcétera Etcétera Como para Descalificar Y neutralizar A los opositores A esto que vos decís Que puede ser grave Se agrega además Toda la política De espionaje De Macri ¿No? A través de la agencia De inteligencia Tempiando No solamente A los opositores Sino a sus propios A los propios Integrantes Del PRO Entonces Eso también Había que taparlo De alguna manera Y creo que Estas provocaciones Juegan en ese sentido Lo de hace Unos días Por ejemplo Llamó la atención Que para ser Espontáneo Se ve que tuvieron Suerte que todos Consiguieron las banderitas En los mismos lugares No sé Estaba Absolutamente Preparado El tema Es que Se da una paradoja Y es que Ahora su ideólogo Parece ser Steve Bannon Porque Durán Barba Está haciendo Un apoyo Un apoyo Total Hablando De la inteligencia Con que Argentina Ha llevado adelante La lucha Contra la pandemia Comparándola Con Ecuador Y diciendo Calá Casi Ha tenido La inteligencia Que se tuvo En Argentina Entonces Eso Lo desorienta Un poco Pero Tienen Este otro Personaje Que tiene Otras Características Que las De Durán Barba Aunque también Es favorecer A la derecha Hay que ver Que este personaje Viene Después de haber estado Unos meses En Europa En los cuales Trató de armar Una gran alianza De los republicanos Con las ultraderechas Y las derechas Europeas De manera tal De ver Cuál es la respuesta Que se da a la crisis Y además Estuvo en Italia Intentando Sabotear Digamos O Acosar Al Papa Francisco Incitando Algunos cardenales De la derecha Norteamericana Para que le pidan La renuncia O sea El problema Es que Acá En Estados Unidos Desde las Visiones Más polares Que puede ser Un Kissinger Por un lado O un Noam Chomsky Por el otro Afirman que Después de la pandemia Nada quedará igual Porque es evidente Que la pandemia No hizo sino Detonar Y agravar Una crisis Que se venía anunciando En los países occidentales Centrales Y periféricos Se puede ver En el Brexit Inglaterra Que es manifestación De la crisis En los chalecos amarillos Y las grandes Las grandes Huelgas En Francia En la recesión De Italia En el propio Trump Que se vuelca Hacia el proteccionismo Por las graves Consecuencias Que la globalización Y la desindustrialización Generó en Estados Unidos Y en América Latina Tenía crisis Ya manifestándose En Colombia Ecuador Perú Chile Y Argentina De manera tal Que la pandemia Yo creo Que es un punto final A la hegemonía neoliberal Que sigue existiendo Todavía Como hegemonía ideológica O viste Que se menciona El Estado Y se desmayan Todos Etcétera Pero es evidente Que acá va a haber Grandes cambios Y Para decir Tenemos que tener En cuenta Que efectivamente Ya Cristalina Georgieva La directora Del FMI Había señalado Que de continuar La desigualdad En el mundo Y el comportamiento Del sector financiero Se podía desatar Una crisis Similar A la de 1930 El tema Es que esta crisis Es peor Que la de 1930 Porque se agrega La pandemia Y además Las amenazas Del calentamiento Global Que según El secretario General De Naciones Unidas Antonio Guterres Es aún más grave Y amenazante Que la propia Crisis socioeconómica Entonces Está en un marco Civilizatorio Digamos De grandes Transformaciones Y entonces Tienes La alternativa Que se puede ir Definiendo Por la derecha En una situación Similar a la De la crisis Del tren La crisis Del tren Que hubo dos Respuestas principales Una fue El deudín De Franklin Roosevelt Que fue Esta Propuesta De redistribución De la riqueza Asesorado En su momento Por el joven John Minor Keynes Que planteaba Redistribución De la riqueza Fuerte papel Del Estado En la economía Y en la garantía De bienestar De la sociedad Al momento De los salarios Reales Disminución De la jornada Laboral Es decir Tratar de superar Esa crisis De 1930 Que al igual Que esta Es una crisis De sobreproducción Por carencia De demanda A través De la redistribución De la riqueza La otra salida Fue Hitler Que era La superación De la crisis A través De inversiones En la industria De guerras Y el acoso Y genocidio De la población Considerada Invisiable Con las características Propias Eso es lo que Se está debatiendo Hoy en el mundo Ahora Vos pensás Evidentemente Lo dijiste El poder imperial De los Estados Unidos Está en decadencia Pero sigue siendo La primera La primera potencia Del mundo Para países Como el nuestro Que objetivamente Siempre han tenido Una competencia Una competencia Objetiva Más allá De las ideologías Con los Estados Unidos Porque volcamos Al mercado mundial Lo mismo que Estados Unidos Puede volcar La necesidad De competir Estratégicamente Lleva a que busquemos Otros interlocutores Y se está hablando Demasiado Demasiado De nuestra cercanía A China Ya he visto Varios medios Norteamericanos Muy alarmados Dicen Como Argentina Necesita la ayuda Para negociar Para renegociar La deuda Y el canciller Sola Recibe A cinco delegaciones Chinas En diez días Bueno mira Yo creo que efectivamente Al final De la pandemia Se va a ver Un claro debilitamiento De Estados Unidos En su disputa Exemónica Con China Y en este sentido Yo creo que tenemos Que ser Llevar adelante La tradicional Tercera posición No va a ser Que No pase Que por salir De los españoles Caíste en los ingleses Por salir de los ingleses En los norteamericanos No va a ser que Por salir de los norteamericanos Caíste en China Pero Si es cierto Te decía Que Estados Unidos Está perdiendo La disputa Hegemónica Con el bloque Chino-ruso En distintos aspectos En el campo Tecnológico En Inteligencia artificial Y en Tecnologías de quinta Generación China Ha tomado La delantera El problema Es que además China tiene un arma Mortal Para Estados Unidos En este campo Y es que tiene El control Del 90% De la producción De las tierras raras Que son Estos 17 minerales Químicos Etcétera Estratégicos Para todas Las industrias De punta Teléfonos Inteligentes Computadoras Robots Pero también Misiles Y otros armamentos Y el problema Es que Estados Unidos Importa El 80% De sus necesidades Desde China Es decir Que si China Frena Esas exportaciones La situación De las Producciones De alta tecnología Van a sufrir Una situación También lo está Perdiendo En términos Económicos Pensá que Una de las Razones De la guerra Comercial Es que Estados Unidos Exportaba a China Por 150 mil Millones de dólares Pero importaba Por 550 mil Millones de dólares Del cual El 55% De las Importaciones Eran de Empresas Norteamericanas Instaladas En China Digamos Con la contrapartida De la El debilitamiento Además En el campo Geopolítico También se ha perdido Hay que tener en cuenta Que Estados Unidos Ha fracasado En todas las guerras Del eje del mal Desde el 2001 Se tuvo que retirar De Pakistán Y Afganistán Después de 18 años En una derrota Que se considera Equivalente A la de Vietnam En Iraq Destrozó la sociedad Dos millones y medio De muertos Etcétera Pero no ha podido Asentar su hegemonía En Libia Se desató Una Una anarquía Que nadie controla Que no se puede Saber de qué se trata Ese país Que está destruido En Siria De alguna manera Ha perdido La guerra Frente al eje Bayer Al-Assad Irán Y Rusia El Sudán Está trastabillando Es decir Todas las guerras Del eje del mal Le han ido mal Y a su vez Está siendo desplazado Por la ruta De la seda También De los países Menores de Asia De De Medio Oriente Y De los Países africanos Vos pensás que La ruta De la seda La tiene 70 países El 75% De la producción Energética Y el 55% Del producto Interno bruto Y el 70% De la población Del mundo Todo eso Se está articulando En la ruta De la seda Y a eso se une Que Estados Unidos Había alcanzado La Autosuficiencia Energética A través de la producción De hidrocarburos No convencionales Con la técnica Del fracking La técnica Del fracking Es muy cara También tendríamos que ver Lo que pasa con Vaca muerta Es muy cara Y En un acuerdo De Rusia Y Arabia Saudita Bajaron el precio Del petróleo A 38 39 dólares Eso es inviable La producción De Estados Unidos Y por lo tanto Inviable también La intención De Estados Unidos De reemplazar En la provisión De gas A Europa Desplazar A Rusia Como proveedor De gas Digamos Todos estos elementos Hacen que la situación De Estados Unidos Va a ser muy crítica Donde Si Continúa Detentando Una Una disparidad De poder Muy importante Es en el campo militar En el campo militar Las inversiones De Estados Unidos Superan Las inversiones Humanas De todos Los demás países China Rusia Estados Unidos Francia Inglaterra Etcétera 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 Entonces El tema es ¿Cuál va a ser La actitud De Estados Unidos Ante esta situación De debilidad Que nos lleva A que el repliegue De Estados Unidos Respecto del escenario Internacional Y de alguna manera Lo va a llevar A tratar De reflegarse Sobre América Latina Esto ya pasó En dos oportunidades En los años 50 Cuando consolida La frontera Alemana Se vuelca Hacia América Latina Con golpes militares Y entonces Tienen En el 52 Batista 54 Contra Venezuela En Guatemala 54 Contra Contra El Brasil De Vargas 55 Contra la Argentina En los años 70 Después de la crisis Del petróleo Etcétera Y su retirada De Vietnam Y el acuerdo Con China Se vuelca En la ola Sincrónica De dictaduras militares En América Latina Pensar 71 Bolivia 72 Uruguay 73 Chile 75 Perú 76 Argentina Uniéndose A las dictaduras De Brasil Y Paraguay La existente Por eso te digo Que hay que tener Las antenas Muy encendidas Porque Este repliegue Sobre América Latina Puede ser muy peligroso Alcida Vamos a ir Una pausa Por un par de minutos Pero me gustaría Me gustaría dejarte Una pregunta Porque vos los conocés bien ¿De verdad piensan Que el gobierno De Alberto Fernández Puede traer el comunismo A la Argentina? ¿O es una estrategia Para pasarnos por arriba Con un argumento más solamente? Lo vemos en un par de minutos El tema Seguimos conversando Con Alcida Ardumedo El gusto de conversar Con la diputada Nacional Mandato cumplido Socióloga Docente universitaria Habíamos dejado ahí Una pregunta Que Yo la verdad Que no sé Si yo mismo Lo dije irónicamente ¿Qué es? ¿Qué piensan De Alberto Fernández En Estados Unidos? ¿Piensan que de verdad Puede traer el comunismo A la Argentina? Mira El tema Es que Hay una cosa Casi simplista Pero a veces Que tiene su efectividad Que es la utilización De insultos políticos Para definir Determinados gobiernos O para criticar Determinados gobiernos El comunismo Ya estaba Medio gastadito Ahora El insulto político Más moderno Era populismo Nadie sabe Que Pero son de esos términos Que permiten Manejar insultos políticos Que hay un anacronismo Espantoso Que alguien piense Que 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 El peligro de Argentina Es el comunismo En ese sentido Me parece Que es muy primitivo El La La calificación Pero No nos engañemos Que están actuando Y han medido Yo estoy seguro Que han medido A nivel de la opinión pública Cuál es el impacto Que puede tener Este término Que para uno Le suena anacrónico Casi ridículo Digamos Pero Me parece que Esta idea De despertar Los demonios internos Y exacerbar Los fantasmas Es una de las metodologías Entonces tal vez Realmente Han hecho encuestas Para ver Si todavía hay gente Que Tiene miedo Al peligro comunista Que esto ya De señora gorda Pero Pero la verdad Que La verdad Que lo deben Estar usando Porque El término Populismo Ya Ya está un poquito Desgastado Como Como insulto Político Claro Eduardo Sí Justamente En relación A eso Yo te quería Preguntar Análisis Y perspectivas Hay para todos Los gustos Hay quien dice Si Alberto Fernández Continúa Con la línea Que tuvo El pasado 9 de julio De juntar A todas Las fuerzas Políticas Económicas Y sociales Es decir Abarcar Todo El espacio Político E ideológico Va a dejar Va a dejar Sin piso A estos Intentos De ultraderecha Que vos estás Mencionando Hay otros Que dicen No Pero si no Pero si se mezcla Y se confunde Alberto Con la sociedad rural Alberto Con la unión industrial Alberto Con Rodríguez La reta Se pierde El perfil Se pierde El perfil Político Y nos van a terminar Copando Por la derecha Internamente ¿Qué opinas? Ya Yo lo que opino Es que lo más Preocupante Es que todavía No hay Al menos yo no Conojo Un proyecto Político Claro Como para dar Respuesta A la pospandemia En este sentido Lo que quiero decir Es que hay Todavía Un cierto Triunfo De la hegemonía Neoliberal En los últimos 40 años Que es que Cada vez que se Menciona El eventual papel Del Estado Entonces Adónde están Todos Etcétera Yo creo Yo creo Que efectivamente Hay determinados Papeles Del Estado Que van a ser Ineludibles O si no No salir De la crisis En primer lugar Hay que Tener un control Público Del sector Financiero Si no hay Un control Público Del sector Financiero Habrá que ver El mecanismo Y vas a seguir Sometidos A este saqueo De deudas Externas Absolutamente Irracionales Y descontroladas De fuga De capitales Etcétera Y realmente No tenés salida Con eso Otra área Que tienen que Controlar Es el comercio Exterior El nivel Los niveles De contrabando De las mineras Las cerealeras Las petroleras Y otros Son descomunales Yo siempre cito El estudio De dos geólogos De la Universidad De Tucumán Que analizaron El barrio De exportación De minera La lumbrera La exportación Se hace como ustedes saben A declaración Jurada Y el gran problema Es que no se analiza La veracidad De esas declaraciones Juradas Bueno Estos dos geólogos De la Universidad De Tucumán Analizaron El barrio De exportación Minera La lumbrera Juraba por Dios Exportaba Tres metales Pero resulta Que exportaba Veintiocho metales De los cuales Veinticinco De esos metales Eran más valiosos Que el oro ¿Por qué? Porque eran precisamente Las tierras raras Que les había mencionado Que son estratégicas Para las industrias De punta Y que el valor Calculado De ese contrabando Por año Era de Ocho mil doscientos Millones de dólares Si suponemos Que minera Que la Barrie Gold Y las otras mineras No son más honestas Que La La lumbrera Y están En otros Ocho mil doscientos Millones de dólares Es decir Casi diecisiete mil Millones de dólares Solo De contrabando De las mineras Por año Calcula en diez años Ciento setenta mil Millones de dólares De las mineras Está El nivel De caradurez Que en el 2019 Y gracias a los avales Que le fue dando El gobierno De Macri Las exportaciones De las mineras Fueron inferiores En mil doscientos Y tantos Millones de dólares Respecto a las importaciones O sea Importaron más De lo que exportaron A esos niveles Es el contrabando Ahora En el caso De las cerealeras Es evidente Que van barcazas Que salen Desde el puerto Rosario Hasta Paraguay Y se exporta Desde Paraguay El tema Es que de pronto En Paraguay Se produce un milagro Y es que Paraguay Exporta más De lo que produce E importa Esa diferencia Negrito Es contrabando De las cerealeras Entonces Tenés otros Diez o doce mil Millones de dólares Además de las cerealeras Cuando te quisiste acordar Estás rondando Los treinta mil millones De dólares Por año En diez años Estás más arriba Que la deuda externa Si eso no se controla De alguna forma Ya sea por una empresa Testigo O por una nueva forma De IAPI Y demás No vas a salir La tesis mía Es que Argentina No necesita Que vengan capitales Lo que necesita Es que dejen De saquearla A través de distintos Mecanismos Porque esto El drama De la Argentina Es el saqueo Al cual ha sido Sometida En los últimos Cuarenta años Desde la dictadura militar Y esto se puede Tomar en cifra Por lo que yo llamo Cifra de almacenero Entonces O O se ponen Estos controles Que entonces Te van a decir Bueno Eso es el comunismo Porque acá La idea es que Se defiende En nombre La defensa De la propiedad privada Está defendiendo Delincuentes Entonces Me parece Que esto Es fundamental Que lo tenga En cuenta Otro elemento De papel Del Estado Es absurdo Que Argentina Haya destruido Su sistema Ferroviario Y que el 90% Del transporte De personas Y mercancías Se haga A través De automotores En momentos En los cuales El calentamiento Global Dice que Antes de 20 años Tiene que tratar De eliminar En más de un 60% La utilización De combustibles Fosiles Porque no existe La cuestión De los gases De efecto Invernadero Y los procesos De deforestación Frente al calentamiento Global En esto hay informaciones Que son Muy preocupantes Por ejemplo El astrofísico Stephen Hawking Este inglés Que 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 Tenía problemas Físicos Señaló Que Si en Dos o tres Décadas El planeta No revierte El calentamiento Global Está en peligro De entrar En un punto De infección Que lleve A un proceso Acelerado E irreversible De calentamiento Que puede llegar A 150 O 200 Grados Centígrados La temperatura Esto es el fin De la vida En el planeta Estás hablando Dos o tres décadas Esto mismo Lo señala El panel Intergubernamental De sobrecambio Climático De Naciones Unidas Que también Estás señalando Es necesario Revertir Las La Expansión De gases De efecto La producción De gases De efecto Invernadero Y revertir Los procesos De deforestación Y de golpe Te encontrás Que los neoliberales Como otra Es un negacionista Dice que no Que esto De los combustibles Fósiles Es un invento De China O el loco De Bolsonaro Que está quemando Gran parte De Amazonas Y el Amazonas Es el pulmón Del mundo Produce el 30% Del oxígeno A nivel mundial Estas situaciones Críticas Extremas Y esto me parece Que forma parte De un gobierno Una de cuyas acciones O una industria Pública De ferrocarriles Para reconstruir El ferrocarril A nivel nacional Esto se crea Decenas de miles De puestos De trabajo En la industria central En las industrias Proveedoras En el servicio De ferrocarriles En la recuperación De pueblos fantasmas Y en la dinamización De las economías regionales Por la disminución Sensible De los fretes Porque vos tenés Que 20 trenes De 40 vagones Transportan Lo mismo Que 980 camiones De 50 toneladas Cada uno Es una locura La otra cosa Que tiene que impulsar El sector público O dinamizarla Es la industria Naviera Es absurdo Que nosotros El 90% De las exportaciones Argentinas Perderse 5 mil millones De dólares En flete Solamente Por haber destruido La industria Y en dos años De lo que pagás En flete Reconstruir La industria naval Es la locura Si no es cierto Que no hay salida Para la Argentina El tema Es que cada una De estas cosas Que no estás tocando Nada Estás meramente Controlando Las declaraciones Juradas Son ciertas Ahora Vos Alcira Hace un rato Hablabas del fracking Hablaste de las mineras Yo sigo Mucho Tu twitter Porque vos Los hosteles con números Algunos de estos números Los había visto Pero A mi me gustaría saber Cómo es El vínculo Digamos Con los grandes poderes Cuando uno Está Dentro de la cámara De diputados Por ejemplo Con los lobbies Por ejemplo Yo estuve Trabajando En algún momento Hace un par de años Bastante con el tema Fracking Estuve haciendo Una investigación Sobre el tema Fracking Y Una de las personas Que estaba Resistiendo Fuertemente Todos los temas Relacionados Con el medio ambiente En la provincia De Mendoza Se tuvo Que ir A vivir A Alemania Se tuvo Que Estamos hablando De Esteban Servat Probablemente Vos lo hayas Conocido Amiga de Servat Si, si, si Estos amiga de Esteban Bueno Entonces No hace falta Que te diga Se tuvo Que huir Porque lo estaban Por meter En cana Estuvo a punto De caer preso Por tanta persecución Y mira que organizó Movidas bien Intencionadas En defensa Del medio ambiente Este Y tratando De despejarle A la gente Al pueblo De que se trataba Organizó marchas Larguísimas Conozco bastante El tema De esos Pueblos Le di mi amor Me gustaría saber Cómo Cómo se manejan Los poderes Y qué margen De maniobra Tiene un gobierno Si lo sabemos Nosotros Lo sabe el gobierno Con todo esto Entonces ¿Qué margen Mayor tenemos? No, lo que pasa Es que La diferencia Es que Con un precio Del petróleo De 120 dólares El barril Claro, parecía Que aunque el tracking Era devastador Etcétera Era una especie De el dorado La diferencia Fue Que ahora Con 38 dólares El barril Cuando El tracking Es muchísimo Más caro 37.000 millones De dólares De déficit Por el tracking Lo que pasa Es que Para Estados Unidos La autosuficiencia Energética Era una Una condición De seguridad Nacional Problema de seguridad Nacional De decir Esos 147.000 millones De dólares Era una inversión Militar Digamos Para Estados Unidos Dentro de la estrategia Pagaban ese costo El tema El tema Es que a 38 O 40 dólares Se habrá El barril De petróleo Lo mismo El gas Acá lo ponen A 7 dólares 50 Es una locura En Estados Unidos Está a 2 dólares Entonces Ya la diferencia Se volvió No era el dorado Sino que es Realmente Un pantano En el cual Tienes que salir Corriendo Ya no solamente Por la depredación Que supone el fracking Sino además Por O no es rentable Económicamente Te das cuenta Que ahora Lo cual me parece Que hay que criticarlo Duramente Hubieron que pagar Volver a ser El barril Criollo De 45 dólares Porque es más bajo Que eso Por la presión De las corporaciones Que están en vacancia Realmente es una locura Llegar a este momento En el cual El petróleo Llegó a tener Precios negativos O sea Es decir Que pagaban Si les compran Petróleo O sea Esto es una locura Yo creo que fue Una gran expectativa Del dorado Que no se evaluó Suficientemente Y quiera ser o no Y más allá de Las aciertos Que hayan tenido En otras áreas Tres de las principales Producciones De la Argentina El fracking Que ya lo vimos La minería El cielo abierto Y la utilización De transgénicos Con glifosato Y demás Son altamente Contaminantes Hay que Hay que revertir Esas producciones En el caso De más con secuelas Ambientales En el proceso De más con secuelas En el proceso de desarrollo Crear posibilidades De inversión Para atraer A los propios inversores Argentinos O sea Hay Aparentemente Una discusión Irresoluta Entre quienes Pondrían más El Estado En la intervención Estatal Aunque sea En forma De empresas Estatales Y quienes Confían más En poder Orientar La inversión Por el afán De Por posibilidades De lucro Claro Pero fíjate una cosa Vamos a hacer En todo Occidente En el siglo XXI El económico Exitoso Que logró Un crecimiento Del 4% Anual Durante 14 años Con una inflación Del 1.4% Y revirtiendo La tendencia mundial Que era El crecimiento De la pobreza Y disminuir En un 30% La pobreza De su país Fue Evo Morales Y fue Juan Monero De Evo Morales Nacionalización De las Fuentes De Energía Y de los Recursos Estratégicos Fundamentales Control Estatal Del Estado Es un modelo Muy parecido A los 40 50 60 Y 70 De la Argentina Es decir Y ojo Claro Después El tema Es que El litio Que es fundamental Por esta transición Energética Cuando vas a tener Una transición En automóviles Y entonces Vas a necesitar Estado mortal Más allá De otros Errores Que han cometido Y es que En vez de exportar El litio Como materia prima Evo Morales Creó Dos empresas Una estatal Con China Y otra estatal Con los Con los alemanes Para exportar Baterías De litio Ahora Te das cuenta Que si tenés que hacer Una reconversión Energética De millones Y millones De automóviles Te imaginás Estados Unidos En los próximos Diez años Comprándole A Bolivia Baterías De litio No Que hagas Hacer el golpe Ahora Y otro modelo Que es exitoso Es el chino Saquemos de lado El sistema político Sabemos que son Absolutamente Destóticos Yo no quisiera Estar ahí abajo Ni por casualidad Pero cuál es El modelo exitoso De un crecimiento A lo largo De 40 años Que desde ser Una economía Absolutamente Afectada Por la pobreza De más de mil Millones de personas En la indigencia Etcétera Etcétera En esto Desde el 78 Hasta acá ¿Cuál fue? Control estatal De las finanzas Andá a decir A estos muchachos Andá a decir A Luisito Caputo Que le diga Xi Jinping Que le va a hacer Un bono A 100 años Al 8% anual Termina colgado De la oreja En la plaza De Ananuel Control estatal De la energía Control estatal De los recursos Estratégicos Promoción Del desarrollo Científico Tecnológico Sistema Educativo De alta Sistema Público Educativo De alta calidad ¿Por qué? Porque saben Que el conocimiento Es el recurso Estratégico Por excelencia Y eso se genera En un sistema Educativo Público De alta calidad Y en universidades Y en temas científicos Técnicos ¿Sabes qué? En este momento Tienen 200 millones De graduados Universitarios Y cada año Se gradúan 6 millones más Es decir En 15 o 20 años China va a tener La misma Población De graduados Universitarios Que es la población De Estados Unidos Incluyendo Los blancos Los negros Los asiatijos Los latinoamericanos Etcétera No tiene Capacidad De revertir Eso Estados Unidos Ahora ¿Qué pasa? Y bueno Y después Tiene áreas Estratégicas Militares Etcétera El resto Bueno Muchachos Adelante Traigan Los capitales Que quieran Etcétera Etcétera Pero además Con planificación A corto Mediano Y largo Plazo Y objetivos Por eso En la globalización Neoliberal Los dos Países Digamos Uno del tercer mundo Y otro Potencia En crecimiento Y con un fuerte papel Del Estado ¿Qué le pasó A los A los famosos Que tuvieron el mercado? Como si el mercado Fuera abstracto No nos engañemos Si el mercado Tiene nombre Y apellido En Occidente Y ese mercado Nombre y apellido Son Los 17 gigantes Económicos Financieros Que dominan La economía mundial De Occidente Entre otros BlackRock BlackRock No es solamente Un prestamista En última instancia Tiene inversiones En petroleras En tecnológicas En farmacéuticas En otros bancos En la industria De guerra Etcétera Etcétera Eso no es Que el poder real Detrás del trono En Estados Unidos Y Europa Ahora El tema es O seguimos Con estas leyes Del mercado Es decir Con la subordinación A los señores BlackRock Y compañía O definís Un modelo Económico Social Con una participación Del Estado Que pueda orientar La economía Además de su participación En determinadas En determinadas áreas Estratégicas ¿Dónde se veníamos? Los 30 años Es el periodo Que va desde El fin de la guerra Hasta la crisis De los años 70 Todos los economistas Coinciden En que fueron Los años De más alto Y sostenido Crecimiento Y bienestar social En Occidente Y bueno Tenía su modelo Keynesiano Digamos De participación Del Estado Y dinamización Por la demanda No dinamización Por la oferta Las consecuencias Están a la vista Vos partiste De una de las sociedades Más igualitarias Del continente americano Como fue la Argentina Entre el 40 Y la crisis De los 70 Incluyendo Estados Unidos Tenías un 6% De pobreza Un 3% De desocupación Y el 90% De tus trabajadores Cubiertos Con derechos Derechos laborales Etcétera Etcétera Ahora ¿Cómo está? Después de 40 años De neoliberalismo Pasaste del 6% Al 40% O más De pobreza Donde los chicos Están en el 55% Los menores De 17 años Pasaste De un 3% De desocupación A un 12% Pero si les agregamos Los inactivos Que son Los que no tienen trabajo Pero no buscan trabajo Está superando a largo El 25% ¿Tenés confianza En que Se puede salir adelante? ¿Está la decisión Política De luchar Por alguna De estas cuestiones? Mira Yo creo que sí Variamos Yo creo que se puede Ir adelante Me da la sensación Que tenés Una Un potencial Muy grande Que es Que A pesar De este Deterioro Social La recomposición Del tejido social Con estas Organizaciones Sociales Es de una riqueza Fundamental Y es una condición Para salir adelante Porque Fíjate una cosa Algo a lo cual Se tenía Mucho pánico Que era El impacto De la De la pandemia En las villas Y en los sectores Más 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 Golpeados Económicamente Por los niveles De hacinamiento Falta de agua Etcétera Etcétera Con casualidad En esos sectores El crecimiento Del COVID-19 Empezó a bajar Mientras en los otros barrios Que seguían El individualismo Etcétera Etcétera Sigue creciendo Entonces Yo tengo la sensación Que sí No se le puede criticar A Alberto Porque la verdad Que le dieron Una tormenta perfecta O sea Venía de una sociedad Con recesión Y crisis Con una deuda Absolutamente Irracional Siniestra Y se te agrega La pandemia Y la crisis mundial La verdad Que tenés que ser Un piloto de tormenta Ahora Creo que efectivamente El problema Es que No es viable El neoliberalismo Nuevamente Para que sea viable Necesitan Eliminar 4.500 millones De personas En el mundo Esto es Tres veces La población De América Desde Canadá Hasta Tierra del Fuego Si no eliminan eso Evidentemente Van a tener Seguir teniendo Problemas De presión De los nuevos bárbaros Sobre sus fronteras De crecimiento De los neofachismos No es viable Lo van a intentar Lo pueden intentar No es viable Acá necesitas Pensar Y por qué Es civilizatorio Porque el tema Es que tenés Una revolución Tecnológica Que tiende A la automatización Porque ¿Qué pasa? Los robots Son fantásticos O paran No protestan No hacen reuniones Sindicales El único problema Que tienen No compran nada Y el problema Es a quién Le van a vender Lo que producen Los robots No hay viabilidad No sé si se entiende Y el neoliberalismo ¿Qué hace? Ante esta crisis De sobreproducción Por carencia de demanda Tienen a pagar el fuego Echándole nafta Es decir Precarización laboral Baja De los salarios reales Desocupación De la locura No es viable Como síntesis Históricamente No es viable Salvo un genocidio De grandes proporciones Ahora Que lo van a intentar Lo van a intentar Y esto es El desafío Que tenemos Para ver si Los costos De ese intento Son los menos costivos Alcira Te agradecemos Muchísimo Muchísimo El diálogo Con nosotros Y bueno Ya seguiremos En algún momento Con algún otro Es como si Esta no era Diputada nacional Mandato cumplido Socióloga Y docente Universitaria